Camino al cerro Pan de Azúcar en Teleférico. Camino al cerro Pan de Azúcar. Camino al cerro Pan de Azúcar. Camino al cerro Pan de Azúcar. Camino hacia el teleférico que nos conduce a Pan de Azúcar. Camino al cerro 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 Pan de Azúcar. suave, no se posa sobre la placa, queda en el aire. Y aquí nos vamos nosotros. Ya estamos dentro del teleférico. Estamos dentro. Bueno, ya partimos hacia el cerdo, Andesucar. Aquí vamos. Y al fondo se ve la ciudad. Hay gente que sufre mucho por aquí, ven aquí abajo, hay el camino que la gente va a pasar. Viene bajando uno. Hay gente que sufre mucho por aquí. Hay gente que sufre mucho. Hay gente que sufre mucho por aquí. 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 Muy bien. ¡Bien! 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 Peque gusto. Peque gusto. Amor. Amor. Ah, marrita. Tomó. No lo que estaba notando. Sonido. Estuntedos de ambientes. en el fondo la ciudad de río desde arriba podemos observar la ciudad impresionante y bien esto es todo